preparándose partieron Chipoletti en el primer lugar, segundo Pegli está a corta instancia, pasa a la delantera segundo Chipoletti, tercero Adem por fuera cuarto por el centro, Augusto R penúltima Pegli, última la mía Caterina Pegli pasó al primer lugar segundo por fuera se ubica Augusto R, la curva de los 900, tercero Chipoletti cuarto Día Julia, quinto Adem sexto por fuera medio, la mía Caterina Pegli mantiene el primer lugar, medio cuerpo segundo Augusto R tercero por fuera se ubica la mía Caterina cuarto por los palos Chipoletti, quinto Adem sexta Tía Julia girando la última curva y van a entrar a tierra derecha Chipoletti por los palos a corta instancia y queda en el primer lugar segundo Pegli, tercero Augusto R cuarto Pegli, quinto Adem sexta por fuera la mía Caterina en los 400 Chipoletti, medio cuerpo segunda Pegli, tercero Tía Julia cuarto Augusto R quinto Adem sexta cuerpo y medio, la mía Caterina por fuera a corta instancia Tía Julia 200 metros finales Tía Julia en el primer lugar segundo Pegli, le ventaja tercero Chipoletti cuarto Augusto R mantiene la Tía Julia en primer lugar con pescuezo ventaja y gana Tía Julia Pegli, tercero Chipoletti cuarto Augusto R quinto Adem sexta la mía Caterina la mía Caterina Chipoletti, medio cuerpo segunda Pegli tercero Tía Julia cuarto Augusto R quinto Adem sexta cuerpo y medio la mía Caterina por fuera a corta instancia Tía Julia 200 metros finales Tía Julia en el primer lugar segundo Pegli, le ventaja tercero Chipoletti cuarto Augusto R mantiene la Tía Julia en primer lugar con pescuezo ventaja y gana Tía Julia Pegli tercero Chipoletti cuarto Augusto R quinto Adem sexta la mía Caterina seconda la mía Caterina tengo que ver se me puede ver pero siempre la mía Caterina